La persona más importante en este lugar, Jesús tú eres la persona más importante en este lugar, Rey del Rey, Señor de señores, a quien, que mi vida cambió, Rey, Rey, Señor de señores, a quien, que mi vida cambió, Jesús tú eres la persona más importante en este lugar, Jesús tú eres la persona más importante en este lugar, Rey del Rey, Señor de señores, a quien, que mi vida cambió, Rey, Señor de señores, a quien, que mi vida cambió, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, levantando nuestros brazos a ti para glorificarte, para darte gloria, para exaltarte en esta mañana, porque tú eres santo y poderoso. Desciende, 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 desciende Espíritu Santo Desciende, 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 Espíritu Santo Un rayo ve, como lluvia ve, manifiesta tus dones Avívanos con tu poder Como un rayo ve, como lluvia ve, manifiesta tus dones Avívanos con tu poder Ven, Espíritu Santo, y toma tu lugar Dulce huésped de mi alma Sáname, sálvame y libérame Desciende ahora, Espíritu Santo Necesitamos de tu presencia Avívanos con tu poder Renueva nuestras fuerzas Fuego abrazador Fuego abrazador Manifiesta tus dones Renuevanos con tu poder Desciende, 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 Espíritu Santo Desciende, 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 desciende Espíritu Santo Como un rayo ven Como lluvia ven Manifiesta tus dones Avívanos con tu poder Fuego abrazador Gran libertador Manifiesta tus dones Renuévanos con tu poder Desciende, 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 desciende Espíritu Santo Desciende, 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 desciende Espíritu Santo Desciende, 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 desciende Espíritu Santo Desciende, 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 desciende Espíritu Santo ¡Gracias!